La actriz y modelo Angelique Boyer desea volver a trabajar, por lo que platica con representantes de Televisa para que se acomoden los tiempos de cara al 2018. Está por terminar el año pero ya estoy en pláticas con Televisa de qué es lo que sigue. Me siento ansiosa de hacer algo pronto porque ya necesito trabajar, expresó en charla con los medios. Su último trabajo en la pantalla chica fue en la telenovela Tres veces Ana, que protagonizó y se transmitió de mayo a octubre de 2016. Empezarán nuevas producciones para el primer semestre del año así que se están acomodando los tiempos, destacó la dos veces ganadora del premio Tinovelas como Mejor Actriz Protagónica, por Teresa y Tres veces Ana. Sobre si hay un personaje que le gustaría interpretar, señaló que está abierta a todos los proyectos, aunque le encantaría hacer algo de teatro antes de regresar a la televisión. Hace unos días Angelique se mostró entusiasmada ante la posibilidad de interpretar a María Félix en su serie biográfica toda vez que en las redes sociales se convirtió en la favorita del público para encarnar a la doña.